No, esto se destruye. Al lado del río del Kik. Perfecto. ¿Cómo se supone? Salte, salte, salta. Vamos a ponte para atrás, a un lado. ¡Eh, nieto! No, pasa nada. Perdón. Ah. No, razón. Eh, lo tengo más, lo tenía claro, ciertamente. No se preocupe. Eh, ¿en serio? Eh, ¿sabe qué? No voy a... No voy a hacer... Pequeto me corre atrás. Sí, sí. Dos, señor Victor. Dos. ¡Ah, no, no! No, no, no! No voy a atacar atrás. No, no, no. No, 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 no! No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver, yo ciertamente prefiero girar hacia la izquierda Que no se que recto, teniendo un... No se deje a... Poco a poco Poco a poco Si, necesita... Exacto Poco a poco Ay, con calma Ay, no puede ser Eh, quizás Tranquila, tranquila No se preocupes, eh No, no, déjale que se ponga de pie, ya está Puede hacer peso ahora, tal vez No se preocupen Por favor No se preocupen Ahí es No se preocupen Eh, confiamos en usted desde el principio. Un consejo, cuando quieres empezar a girar, girar ya de antes. Pero gira siempre un poco al lado opuesto, y luego empiezas a girar del todo. Es que estos giros son muy cerrados. No te preocupes, no te preocupes. Así ya te vas acostumado como yo. Vas recta, y ahora empieza a girar. A veces la técnica es mejor que la velocidad. ¿Y deja? Mm, há...